En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto algunos datos bíblicos y teológicos sobre la Pascua de Israel. Por supuesto, hay una situación de opresión social, laboral, económica. Pero el problema principal no es ese. El problema principal es que Faraón se cree en Dios. Y por eso, a través de una gesta maravillosa, Yahvé, tomando como vocero suyo, como profeta suyo a Moisés, libera al pueblo. Bueno, queda como memorial de ese acontecimiento, la Pascua. ¿Qué le falta a la Pascua? Es una proclamación de la unidad, la unicidad y la verdad del Dios que habló a los patriarcas. Además, lo que Dios le había dicho a Abraham, es decir, que lo iba a engrandecer y que lo iba a multiplicar y que le iba a dar una tierra, todo eso se cumplió. Ya en el Éxodo queda cumplido, o casi cumplido. Ahí está el problema, casi. Falta todavía el recorrido por el desierto y falta la entrada a la tierra prometida y falta ver qué va a suceder ahí. O sea que es el momento de preguntarnos qué le hace falta a la Pascua. ¿Qué le hace falta a la Pascua de los judíos? Antes que dar una respuesta así un poco teórica, vayamos a los libros de la Biblia. ¿Y qué encontramos? Encontramos que lo que sigue después de salir de Egipto es el camino por el desierto. Y el camino por el desierto les viene a mostrar que el problema no era solamente Faraón. El problema de la idolatría no es simplemente los dioses de Egipto. El problema de la idolatría es algo que va con ellos. El pecado no es solamente un problema de injusticias en Egipto o de abusos del rey de Egipto. El problema del pecado es un problema que Israel lleva consigo. El desierto es el lugar de la gran revelación del Dios providente, sabio y poderoso. Pero el desierto también es la gran revelación del corazón humano, obstinado, frágil y voluble. Así que el desierto es el lugar de la verdad y esto quedará para siempre impreso en el corazón del pueblo elegido. El desierto es el lugar de la verdad. Fíjate que desde la primera intervención de Moisés frente al Faraón, de lo que se habla es de desierto. En su momento explicamos que esos tres días de desierto tenían un propósito. y era que Israel pudiera liberarse de las voces de los escribas, es decir, del Ministerio de Comunicaciones. Tenía que librarse de las voces de Egipto. Pero luego resultó que al librarse de las voces de Egipto, otras voces toman el lugar del Faraón. Y esas otras voces ya no vienen de fuera, ya están adentro. Y por eso el camino del desierto es también el camino del conocimiento de sí mismo. Es decir, que la Pascua libera de Egipto, la Pascua libera del Faraón, pero la Pascua no libera del pecado. Hay algo que le falta a la Pascua. Porque vivieron la Pascua, celebraron la Pascua y siguen siendo rebeldes. Especialmente en el mismo libro del Éxodo y luego en el libro de los Números, se cuentan estas rebeldías, las múltiples rebeldías del pueblo elegido. Después del Pentateuco tenemos dos libros, el libro de Josué y el libro de los jueces. Estos dos libros nos cuentan la entrada en la tierra prometida. Ese debería ser el epílogo feliz de esta historia. Dios le prometió a Abraham en el capítulo 12 del Génesis, te daré esta tierra. Llega el libro de Josué, ya les dio la tierra. Ya cumplida la promesa. Ya no falta sino himno final y todo conseguido. La verdad es que tanto el libro de Josué como el libro de los jueces, sobre todo este segundo, nos muestran una realidad que es mucho más compleja. El libro de Josué presenta las cosas de un modo bastante embellecido. Josué es el gran estadista y el gran jefe que lleva la conquista de las principales ciudades de Palestina y que luego reparte como a hilo, reparte las tierras. Esto para Adán, esto para Gat, esto para Rubén, esto para Judá, esto para Neftalí y así sucesivamente. Supuestamente, supuestamente ahí debería estar todo, pero aún el libro de Josué, que cuenta cosas tan maravillosas como la conquista de la ciudad de Jericó o la conquista de la ciudad de Hai, aún el libro de Josué cuenta también las infidelidades del pueblo. Dios les ordena que no se apoderen de nada, que el botín de guerra no lo toquen, sino que lo conviertan en holocausto que se ofrece a Dios. La gente no se aguanta. Viendo lo que encuentran por ahí, viene un poquito de recogimiento. Y ese espíritu de recogimiento, en ese caso, es un espíritu de rebeldía. En el libro de los jueces aparecen muchas más rebeldías. De hecho, el libro de los jueces lo que viene a presentarnos es como una noria que repite y repite la misma canción. La canción es, somos oprimidos por los filisteos, clamamos al Señor. El Señor nos libera. El Señor nos da la victoria. Empezamos a prosperar. Pero a medida que prosperamos, nos olvidamos del Señor. Le damos la espalda a Dios. Y entonces los filisteos nos oprimen. Y entonces clamamos al Señor, y el Señor nos libera, llega la prosperidad, y nos olvidamos del Señor. Y entonces los filisteos nos oprimen. Y entonces clamamos al Señor, y el Señor envía a sus jefes, envía a sus profetas, envía a sus jueces, se llaman en ese libro, envía a sus jueces. El Señor nos libera. Llega la paz, llega la prosperidad, nos olvidamos del Señor. Los filisteos nos oprimen. Oye, ese ciclo se repite y se repite. En lo cual hay una enseñanza muy profunda. Nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos del Señor. Una y otra vez, a través de esos líderes llamados los jueces, Dios está librando a su pueblo. Podríamos decir que cada una de esas liberaciones, cada una de esas victorias, es también un recordatorio de lo que aprendimos de la Pascua, allá en Egipto. Se supone que cada uno de esos actos maravillosos, es como un recordatorio de la Pascua. Y sin embargo, el pueblo una y otra vez se olvida del Señor. Y se olvida del Señor. Volviendo a nuestra primera charla, ya tú sabes cuál es el esquema que voy a utilizar, cuál es la imagen que voy a utilizar. Es un tren. Y lo que Dios hizo, queda irremediablemente en el pasado. Es decir, Dios es recordado, pero Dios no termina de ser el fundamento vivo de este pueblo. ¿Y dónde están las celebraciones de la Pascua? ¿Dónde están? Uno pasa y pasa páginas del libro de los jueces y no aparecen las celebraciones de la Pascua. Y eso estaba mandado. ¿Dónde están? Pues no están. En el caso del libro primero de Samuel, pues se cuenta de un santuario, el santuario de Ramá, que quedaba en Ramá. Sí, hay un santuario y ahí se ofrecen sacrificios al Señor según la ley de Moisés. Pero no aparece la Pascua. La Pascua quedó como olvidada. La Pascua se volvió un punto en las brumas del pasado. La Pascua no tenía esa fuerza. Y es el momento de preguntarnos ¿Qué le hacía falta a esa celebración? ¿Qué le hacía falta a la Pascua judía? ¿Qué es lo que impedía que esa Pascua fuera un cimiento vivo, fuera un pozo vivificante? ¿Qué era lo que impedía? Esa pregunta es muy importante para nosotros porque nos damos cuenta que esa clase de olvido, esa especie de desgaste en la alegría, en el amor, en la fidelidad. Esa rutina amenaza siempre al amor. Dicen los psicólogos que es el enemigo número uno en los matrimonios. La gran novedad cuando está la época del noviazgo, cada pequeño avance según lo mire el hombre o lo mire la mujer es algo memorable. Es algo muy importante. Muy importante. Yo me acuerdo un compañero mío de colegio que conservaba en su billetera debidamente doblados, cuidadosamente doblados los papeles de los chocolates que le había regalado su amada. el primer chocolate que me regaló o el segundo chocolate. O sea que cada chocolate era muy importante por lo visto. Muy, muy importante. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el amor se envejece, que la novedad se acaba, que el entusiasmo declina. Irremediablemente, las cosas se vuelven como normales y lo que al principio era un gran regalo, me dio un beso. Ya después se convierte en una costumbre, después se convierte como en un deber, después se convierte como en una carga. Pues no siempre pasa así, pero así pasa. Me acuerdo el testimonio de una religiosa de clausura. En aquella época en mi país, y supongo que en otras partes, había una estricta clasificación dentro de las monjas dominicas. Había unas que eran las de coro. Las de coro, como su nombre lo indica, rezaban en coro. A veces no entendían lo que estaban diciendo, pero en coro lo decían. Así, por ejemplo, en el cántico de Daniel, que lo ha tenido la iglesia por siglos y siglos, el del capítulo tercero, al final aparecía en perfecto latín, letra roja pequeña, non dicitur gloria patria et filio Espíritu y Santo. Ahí aclaraba muy bien. Entonces las monjas rezaban juiciosamente. Non dicitur gloria patria et filio Espíritu y Santo. Esas eran las monjas de coro. Las otras eran las legas. Las legas se ocupaban de los oficios más humildes del monasterio. Eran encargadas prácticamente, y esto puede sonar ofensivo, pero eran encargadas más o menos de lo que en las casas de esa época en Colombia hacía la servidumbre. O sea, que lo que la servidumbre hacía en una casa de familia, eso hacían las legas en el monasterio. Básicamente, los oficios menores, que si hay una huerta, pues la huerta, y si se trata de cocinar, pues cocinar, y la ropa y todas estas cosas. Las de coro no tenían tanto que hacer esas cosas, porque pues ellas estaban ensayando Gregoriano, ellas estaban pues viviendo su vocación, como lo entendían en ese momento. Pero vino el concilio Vaticano II, y entonces dijo, bueno, dos cosas. Primera, vamos a rezar en lengua vernáculo, no vamos a rezar en latín. Entonces ya no volvió a pasar lo del non-dichitur. Sin embargo, sí le pasó una dominica de vida activa, que pues estaba leyendo el versículo del Aleluya, ¿no? Aleluya, Aleluya, Aleluya. Si no se canta, se omite. Aleluya. O sea que esas cosas pasan en latín, pasan en español, pasan en muchas lenguas. Cuando llegó la lengua castellana, cuando llegó la lengua castellana al coro de las monjas dominicas, por ejemplo, en el centenario monasterio de Santa Inés de Montepulciano, que para aquel entonces quedaba en Bogotá, ahora queda en un municipio cercano a Bogotá. Pero lo han sacado de Bogotá. Entonces, ya se empezó a rezar en español, en castellano, y entonces ya cuando se rezaba, pues, ya no había un motivo para excluir a las legas. entonces ya era toda la comunidad la que rezaba. Bueno, yo hablé con una de esas, ya murió, de las monjas virtuosas, bellas de corazón que yo haya conocido en mi vida entera, esta que estoy diciendo. ¿Qué mujer para causarme impacto por su humildad, su alegría, su espiritualidad? Una mujer realmente de una gran profundidad en cada cosa que decía. Bueno, esta monja que había sido de las legas, entonces me contaba el testimonio de cuando ella recibió su primer libro de la liturgia de las horas. Después de años de estar consagrada y de estar ahí en el monasterio, por fin tiene libro. Claro, eso, pues a nosotros no nos parece tanto porque pues desde que una persona está de postulante ya la tienen ahí con libro, pues primero se le enseña a sostenerlo al derecho pero ya tiene un libro. Entonces, para nosotros eso no es novedad, pero esta que había vivido tantos años y que en su cabeza tenía yo moriré pegada del rosario que era lo que más hacían. Yo moriré pegada del rosario. cuando un día pues las reúne la priora a las legas y les dice bueno, según las nuevas disposiciones entonces nos acompañaréis en el coro poco a poco iréis aprendiendo las costumbres y aquí está tu libro. Y ella recibe su libro y lo mira como mi amigo del colegio los chocolates de su amada. Este es el chocolate que le mandaba no la priora Jesús. Jesús me manda como si fuera una carta de amor como que no quería abrirlo. Yo le oía esa descripción a mí se me salían las lágrimas la devoción de esta mujer. O sea, por fin puedo rezar mejor. Por fin puedo leer las palabras de mi amado porque era una enamorada de Jesucristo en un grado altísimo y entonces ella como que no quería que el libro se le desgastara lo sostenía como con cuatro o cinco manos porque ese libro es el libro de la oración es el libro santo. Ese día pues fue inolvidable para ella el día de su primer breviario el día de su primera liturgia. Pasan los años segundo año tercer año quince años con el libro veinte años con el libro el libro que nunca se acaba uno nunca termina ese libro dele, dele, dele el libro nunca se acaba pero mi ejemplo está malo porque resulta que esta monja era muy muy fervorosa y ella siempre encontraba algo nuevo en la palabra del Señor muchos sin embargo han pasado o hemos pasado por dificultades a veces no todas las veces se siente el mismo fervor no me van a decir ustedes que todo el tiempo pues están en el pináculo del fervor la devoción y el amor a Dios hay días en que el libro se vuelve como pesado es por eso es por eso porque va quedando como un recuerdo y eso le pasó a los israelitas con el con el con el relato de Egipto si si la pascua y entonces y que que fue lo que pasó porque esta noche no es igual que las otras noches bueno que había complicaciones en Egipto y Dios nos sacó bueno pues al cordero y ya se acabó y ya se acabó la explicación a pesar de que había previsiones en la ley de Moisés para la celebración de la pascua el corazón humano es así el corazón humano no puede brincar de entusiasmo todos los días esta monja se quedó en silencio no se cuantos minutos bañando con sus lágrimas el piso por fin tengo libro pero ya el otro día ya lloro menos al tercer día casi no lloro del cuarto día en adelante ya no hubo más lágrimas ya se acabaron es decir el entusiasmo a uno se le acaba el impulso a uno se le acaba y ese es el problema porque la principal guerra y esto para quienes están tomando apuntes a saber unas tres personas la principal guerra no es contra el faraón la principal guerra es contra el tiempo la principal guerra es cómo se hace para que el amor para que el amor no envejezca para que el amor no se congele no se fosilice vengo yo de mi convento de dominicos al convento al monasterio de las dominicas y veo ese santo domingo con sus ochocientos años y cuál es la historia de ochocientos años de vida dominicana pues una historia de bajadas y subidas subidas y bajadas porque el fervor no da entonces hay épocas de gran entusiasmo hay épocas de gran espiritualidad de teología sana robusta y abundante hay épocas de decadencia hay épocas de una teología light una teología liviana que no exija mucho hay épocas en que la santidad es el gran ideal y hay épocas todas las hemos conocido en que uno dice bueno aunque yo deje esto un poco mejor que como lo encontré ya con eso hay días en que uno no se sacia con nada y hay días en que está hastiado de todo ese es el problema del corazón humano el corazón humano es voluble el corazón humano se cansa por eso me gusta tanto esa oración de la liturgia de las horas de alguna de las horas intermedias tú que permaneces siempre o serás de vísperas dale estabilidad a los que estamos sujetos a los tiempos y las horas entonces el gran problema de la pascua judía es ese el día que atravesaron el mar rojo caballos y carros arrojado en el mar al otro día bueno caballos y algún burro también ya el entusiasmo ya el entusiasmo decae ya se perdió el entusiasmo ya bajó llegó un momento en el que se olvidaron tan completamente de la pascua que hubo que esperar oye bien hubo que esperar al rey Josías y el rey Josías por allá revisando cosas mandó revisar y limpiar cosas en el templo y encontraron el libro de la ley eso lo cuenta por ahí el primer libro de los reyes me parece que si no es el primero es el segundo disculpad que no tenga la referencia precisa pero la idea es esa que tú vuelves a la Biblia y buscas entonces eso se cuenta en el libro de los reyes como Josías recibe noticia mira hemos encontrado el libro de la ley de Moisés lo hemos encontrado y entonces Josías pide que le lean el libro de la ley que corresponde a la mayor parte de nuestro actual libro del deuteronomio por eso se llama Deuteros segundo nomos ley que le lean el libro del deuteronomio y entonces Josías manda celebrar una Pascua especialísima habían perdido la celebración de la Pascua la habían perdido prácticamente bueno vamos entendiendo cosas entonces que fue lo que falló lo que falló es que el corazón humano es voluble o sea es inestable el corazón humano declina en el entusiasmo y la sola memoria la sola memoria pues la memoria es algo grandioso en el ser humano pero la sola memoria no da es inevitable que uno vea cada vez más lejanos los acontecimientos que simplemente escucha yo me pongo a pensar lo que Dios ha hecho por nuestros pueblos yo me pongo a pensar los milagros los testimonios las cosas inexplicables y preciosas por referirnos aquí por ejemplo a esta España todo esto que se cuenta que hunde sus raíces en siglos y siglos todo esto que se cuenta del pilar donde se apareció la Virgen todo esto que se cuenta del Señor Santiago como lo llaman del apóstol Santiago cuya fiesta está tan cercana todo esto es grandioso y luego tantos santos cuando uno viene por primera vez a este país y recorre eso y dice bueno por aquí tuvo que andar Domingo de Guzmán que maravilla esto lo tuvo que haber visto él sobre todo que hay partes del país que aparentemente no han cambiado demasiado por lo menos aquí en Castilla estos fueron los campos que él vio esto tuvo que haber sido y por eso hacen recorridos un tour dominicano hace poco un grupo de religiosos de mi provincia estuvieron haciendo un tour dominicano por Carcasona claro vienen aquí Caleruega no sé cuánto y luego suben allá y entonces Tolosa Carcasona y van viviendo todos esos lugares si la memoria algo ayuda la memoria algo ayuda pero pero la memoria decae ¿por qué decae la memoria? bueno esa es una buena pregunta hay causas externas y hay causas internas las causas internas están sobre todo en que lo sensible por su misma naturaleza decae resulta que los órganos de los sentidos están hechos para volverse insensibles a un estímulo continuo así por ejemplo en el momento en el que usted se sienta ahí donde se encuentra en el momento en el que usted se sienta pues usted siente la dureza de la silla siente el soporte de la silla pero después de un rato usted se olvida de eso es decir eso ya deja de existir para usted el cerebro humano está hecho de esa manera de modo que un estímulo permanente se apaga y desaparece no te ha pasado a veces que estás por ejemplo en tu habitación y de repente cesa un ruido por ejemplo alguien en la distancia estaba cortando el césped y de repente cesa un ruido y solo cuando cesa caes en cuenta que eso estaba sonando así a tiempo es decir los órganos de los sentidos están hechos para detectar el cambio no la permanencia lo propio del conocimiento que recibimos por los órganos de los sentidos es el cambio no la permanencia por eso uno se sienta y en el momento en el que se sienta siente la silla pero después uno no está sintiendo todo el tiempo yo siento que esa silla no se me empuja no, uno no siente que la silla nada porque uno incorpora la sensación permanente la incorpora dentro de un horizonte que podríamos llamar invisible no sé si te has dado cuenta que desde esta mañana te estás mirando la nariz ¿cómo así? pues sí ponle cuidado y verás que ahí está mírala ahí está ahí está la nariz no se ha ido ahí sigue la nariz eso quiere decir que uno todo el día se mira la nariz pero ¿qué hace el cerebro? obviamente una parte de mi campo visual que corresponde a esto en algunas personas será más en otras menos hay gente que tiene para dar y convidar en este tema de narices pero sea más o sea menos el hecho es que hay una parte de mi campo visual que lo ocupa mira ahí está él ahí y por este lado también está mírala y sin embargo yo no estoy pensando en mi nariz y yo no veo mi nariz literalmente no la veo no pienso en ella no existe para mí ahora si un día la nariz amanece por ejemplo de color café entonces digo bueno aquí ¿qué ha pasado? porque ese no es el color de mi piel ahí ahí noto un cambio si un día hay una cosa que se hincha por aquí y me tapa el ojo entonces yo digo aquí me ha pasado algo entonces uno deja de ver lo que siempre ve ese es un principio fundamental del conocimiento sensible de lo cual habla hermosamente nuestro hermano dominico fray Luis de Granada el sol con ser tan bello a veces no tiene quien lo mire dice Luis de Granada el sol con ser tan bello a veces no tiene quien lo mire porque nos acostumbramos los órganos de los sentidos están diseñados para percibir el cambio no la permanencia entonces todo el día me estoy viendo la nariz pero como la veo todo el tiempo no la veo nunca esa es la realidad hay una gran cantidad de sonidos que están más de los que uno cree y esos sonidos que están ahí el cerebro los cancela si yo me quedo callado cosa que hago de vez en cuando si yo me quedo callado notarás que hay un ligero rumor que viene de no sé qué en este lugar es muy muy bajo pero ahí se nota ha estado todo el tiempo sin embargo tú desde que entraste aquí creo que si no te digo esto no lo notas porque así es el cerebro humano el cerebro humano cancela lo que siempre está lo grave es que eso mismo que nos sucede con los sentidos lo aplicamos a otro tipo de cosas por ejemplo el que está casado se acostumbra al cariño a los detalles a la generosidad a las atenciones de su esposa y entonces el problema que tiene el cerebro humano es que tiene una tendencia irrefrenable a volverlo todo paisaje todo se vuelve paisaje lo que siempre está ya no existe esa es la paradoja del conocimiento sensible el conocimiento sensible tiene esa característica lo que siempre está ya no lo tomo en cuenta el día que deja de estar ese día uno lo descubre entonces yo pienso por ejemplo en este lugar tan hermoso como me ha gustado este monasterio el día que uno no puede estar en el monasterio porque tuvieron que hospitalizarlo porque cualquier cosa de esas te aseguro que la incomodidad es grande y ahí empieza uno a pensar en todo lo que siempre ha tenido y muchas veces pues de tanto tenerlo ya no lo tiene y de tanto verlo ya no lo ve y de tanto saber que está ahí ya no existe el cerebro humano tiene una tendencia a volver paisaje es decir a dar por descontadas las cosas el problema es que eso mismo nos sucede con Dios eso mismo nos sucede con las personas ser cristiano pues cristiano nací cristiano crecí cristiano moriré es decir aquí todo el mundo es cristiano es decir es algo que se da por descontado hace unos años era tan católica creo que eso ha cambiado un poco era tan católica España pero tan católica que estuvieron predicando por aquí unos mormones pero lo gracioso es que como alguien decía en España hasta los católicos como es hasta los ateos son católicos entonces llegaron estos mormones a predicarle por allá a un viejo por allá de un campo para que se volviera mormón y después de que empezaron a echarle todos sus rollos que el libro de mormón que no se que que las varias esposas que bueno todas estas cosas este los oía y los oía pero ya ya se fatigó y le dijo mire no pierda usted su tiempo si yo no creo en mi religión que es la verdadera como voy a creer en la suya es decir llega un momento llega un momento en el que se te vuelve tan dato es un dato tan normal esa es otra manera de llamarla la tendencia a volver todo paisaje que todo se nos vuelve normal el día que recibiste tu hábito gran emoción el día que aquella monja tuvo su primera liturgia de las horas lágrimas abundantísimas pero todo se nos vuelve normal todo se nos vuelve costumbre todo se nos vuelve lo debido todo se vuelven cosas con las que yo simplemente cuento y que doy por descontadas entonces el esposo se acostumbra tanto a que la esposa lo trate de tal o cual manera que ya se le empieza a olvidar decirle gracias y ya se le olvida decirle cosas bonitas a ella ya se le olvida tratarla con gratitud y con gratitud y con admiración porque ya la tiene por descontada ya esa está segura el problema es como conquistar la secretaria ese si es problema pero ya la esposa está segura entonces fíjate que el conocimiento sensible tiene ese problema tiene el problema de que uno se acostumbra y el que se acostumbra ya no agradece y el que se acostumbra ya no vibra y el que se acostumbra ya olvida y el que se acostumbra ya la pascua se le volvió un punto en la bruma del pasado o sea que la verdadera lucha interiormente desde el punto de vista interior es la lucha contra eso como no acostumbrarse una de las experiencias más bonitas quizás he compartido esto con algunas de ustedes una de las experiencias más bonitas que yo he tenido celebrando la Santa Misa me sucedió en un lugar de Japón que se llama Anjo hay una comunidad hispana allá y me invitaron a que hiciera una predicación y luego celebráramos la Eucaristía la gran mayoría pues eran hispanos unos pocos españoles y muchos latinos que estaban ahí de distintos países visitantes inmigrantes y algunos cuantos ya con residencia japonesa bueno entre esas personas había un muchacho muchacho digamos un adulto joven que tenía su novia la novia era japonesa la religión que predomina en Japón es la religión Shinto el Shintoísmo es el que predomina en Japón con una mezcla de muchas cosas confusionismo taoísmo budismo están bien presentes en la cultura japonesa son como parte del universo de la cosmovisión de ellos pero la religión oficial la religión milenaria la religión propia de Japón es el Shintoísmo y esta muchacha había crecido en el Shintoísmo había conocido creo que en la universidad a este muchacho chileno se habían enamorado y este chileno era un hombre de gran convicción de su fe católica de manera que él no solamente conquistó el corazón de ella como novia suya sino que conquistó el corazón de ella para Jesucristo de modo que esta chica después de un tiempo de noviazgo pues se bautizó en la iglesia católica esa muchacha japonesa estaba en la misa la que tuve ocasión de celebrar y he dado este testimonio en otras partes y me plaza repetirlo aquí estaba yo pues celebrando la eucaristía tú ves la asamblea era tan bello ver el rostro de esta mujer sus ojos admirados brillantes para ella todo era nuevo tenía tan poquito tiempo de su bautismo y primera comunión y confirmación había hecho pues el itinerario de formación para adultos ya ella había recibido la comunión pero era algo tan nuevo para ella entonces como el amor es algo tan difícil de ocultar cuando existe y de fingir cuando no existe pues a ella se le notaba el amor se le veía ese amor la manera como escuchaba la palabra hablaba bastante español ella claro pues con su novio chileno eso tiene que ver entonces ella hablaba muy bien el español entendía todo lo de la misa pero era era una tensión era una fascinación para ella dejaba de existir todo yo diría que dejaba de existir hasta ese novio dejaba de existir todo porque está Jesús ahí y cuando se levanta ese pan consagrado cuando es Cristo esos ojos querían ya comérselo que hermosura yo decía así tiene que ver vivir uno la misa esto es lo que uno tiene que hacer uno tiene que vivir así cada eucaristía por eso en muchas sacristías hay un letrerito que no sé por qué no lo hay aquí pues no lo habrá habido no puede haber todo en todas partes pero es un letrerito muy bonito que dice sacerdote de Dios celebra esta eucaristía como si fuera la primera como si fuera la última como si fuera la única yo esa oración la hago con frecuencia yo le pido a Dios que yo pueda celebrar cada eucaristía así y eso era lo que yo veía en esa mujer en esta hermosa japonesa mirando ella para ella era un universo nuevo como si lo hubieran sacado no sé de qué mundo y si había salido de Egipto había salido de su Egipto y estaba degustando esa maravilla hay que pedirle a Dios esa renovación en el amor tengo contra ti que has olvidado el amor primero dice aquella carta del libro del apocalipsis entonces hay una causa interna por la que uno cae en el olvido y esa causa interna que es la primacía del conocimiento que viene de los sentidos porque lo que viene de los sentidos está sujeto a esa ley del decaimiento entonces el primer beso es maravilloso el beso tres millones ochocientos ochenta y tres mil setecientos doce ya es bueno adiós mi amor adiós ya ahí no pasó nada entonces a nosotros nos puede pasar lo mismo uno puede hacer las cuentas de más o menos cuantas eucaristías ha celebrado un sacerdote sabiendo que tres años corresponden a algo más de mil días entonces en el caso de este servidor vuestro yo llevo veinticuatro años y un poco más veinticuatro dividido por ocho dividido por tres da ocho quiere decir que yo tengo que estar entre las ocho mil y ocho mil quinientas eucaristías ese es más o menos el número de celebraciones pero el reto el llamado es que la misa número ocho mil quinientos la ocho mil quinientos o la nueve mil sea como la primera como la única como la última o sea que el solo conocimiento de los sentidos no me va a servir porque a base de los sentidos todo se le vuelve a una costumbre y todo se le vuelve paisaje un amigo mío sacerdote que me hizo muchísimo bien confesor consejero padre de mi provincia que quiero mucho vive todavía Ernesto Mora se llama me comentaba que él estuvo una vez en la ordenación de otro sacerdote y entonces claro en esa primera misa posterior a la ordenación ya cuando celebra la primera misa este padrecito tomaba aquel cuerpo de Cristo con esa infinita devoción y entonces comentaba el obispo cuando el padre se ordena el padrecito le tiene como miedo a Cristo pasan los años y luego Cristo le tiene como miedo al padrecito entonces decaemos decaemos y por eso tenemos que pedirle a Dios por esto que estamos haciendo estos retiros espirituales son para eso cual es el oficio de un predicador en el retiro espiritual no es simplemente dar unas conferencias si son solo unas conferencias es pobre el sacerdote que predica el retiro tiene que orar por las personas que están haciendo el retiro y el sacerdote debe procurar con lo mejor de su corazón que se encienda se renueve el fuego del amor en las personas que están haciendo el retiro ese es el propósito esto no es simplemente vamos a aprender un poco de Biblia vamos a hacer un curso no vamos a renovarnos en el amor y eso es lo que hay que pedirle a Dios que cuando yo vaya a acumulgar que cada vez sea un encuentro más estrecho más profundo más íntimo más fructuoso con tu vida pero hasta ahí solo nos hemos referido al obstáculo interno viene el obstáculo externo el obstáculo externo ¿cuál es? el obstáculo externo es la tentación y eso aparece clarísimamente en la Sagrada Escritura ¿qué tipo de tentación? pues resulta que lo que Dios quiere dar no es Dios el único que lo ofrece los grandes anhelos del corazón humano son la seguridad la prosperidad y la fecundidad seguridad que los problemas estén lejos prosperidad que las cosas me salgan bien y fecundidad que yo dejé un impacto en este mundo que algo quede de mí no sé está ese anhelo de inmortalidad entonces seguridad prosperidad y fecundidad son tres anhelos profundísimos del corazón del corazón humano profundísimos y esos anhelos profundísimos son también las promesas que Dios le hace a su pueblo que habitará seguro que será próspero y que será fecundo donde aparecen esas promesas pues uno pues uno las puede buscar en varias partes por ejemplo se pueden buscar en el libro del deuteronomio si uno va digamos al capítulo 28 del deuteronomio entonces aparecen esas promesas las promesas que Dios le hace a su pueblo oye te leo solo un pedacito si te animas ya leerás por tu cuenta más para que veas las hermosas promesas con las que Dios le anuncia seguridad prosperidad y fecundidad a su pueblo si tú escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra empezamos bien vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios bendito serás en la ciudad y bendito en el campo bendito será el fruto de tus entrañas el producto de tu suelo el fruto de tu ganado el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas seguridad prosperidad fecundidad benditas serán tu cesta y tu arteza bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas a los enemigos que se levanten contra ti Yahvé los pondrá en derrota ves es decir todo ese capítulo 28 que trae las bendiciones si somos obedientes a Dios y las maldiciones si somos desobedientes a Dios porque las dos cosas están ahí todo ese capítulo 28 es la gran promesa de Dios la gran promesa es seguridad prosperidad fecundidad esa es la gran promesa y toda la Biblia especialmente el Antiguo Testamento está colmada de esa clase de promesas y bendiciones cuál es el problema que la serpiente es el más astuto de los animales que Yahvé Dios había creado y la serpiente se inventó una palabra una palabra para llevarnos a desobediencia esa palabra que en cierto sentido es la palabra más peligrosa de la vida espiritual es la palabra atajo un atajo esa palabra es peligrosísima el demonio se presenta siempre como el maestro de los atajos tú estás aquí y tú quieres llegar acá en vez de dar todas esas vueltas y de tener que sacrificarte tanto y de tener que esperar tanto te tengo el atajo ese es el demonio te tengo el atajo y el atajo que propone el demonio es tú puedes tener lo que quieres con menos esfuerzo con más placer y con más ganancia esas son siempre las promesas del demonio claro esto se nota inmediatamente en el caso de un pecado como el robo ¿no? tú quieres llevar una vida descansada sin angustias financieras claro ¿quién no lo quiere? yo quiero eso ¿y qué vas a hacer? vas a trabajar años y años y años y acumular para una pensión para un fondo de pensiones para una jubilación o como se llame vas a trabajar años y años para eso ¿y qué pasa si se hace un cheque? ¿de qué estás hablando? pues un cheque cualquiera puede hacer un cheque hay maniobras hay modos de hacer las cosas y te quedas con el dinero pero ese dinero es el dinero de la empresa ¿cómo me lo voy a quedar yo? hay modos de hacer las cosas cállate que yo te voy a mostrar cómo se hace no te vienen mal unos 300 mil euros no te vienen mal yo creo que te ayudan ya con unos 300 mil euros ya tienes tu descanso en vez de estar trabajando 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 yo te tengo el atajo el demonio se presenta como el maestro de los atajos en todo en la vida económica en la felicidad ¿tú quieres ser feliz? pues sí todos queremos ser felices claro que quiero ser feliz pues mira ¿y para qué qué ruta vas a seguir para tu felicidad? pues voy a llevar una vida marcada por la virtud fe esperanza caridad prudencia justicia fortaleza y templanza todo eso todo eso te toca esto se llama un porro ¿cómo se llama? porro se llama fumatelo y directo a la felicidad ya está ya está ¿te gusta sentir placer? pues me sonrojas un poco pero sí bueno pues en vez de estar con todos esos rodeos y tratar de ver cómo la pasas bien con esa mujer que llaman tu esposa porque un papel lo dice simplemente porque un papel lo dice una mujer que cuando te casaste tenía 45 kilos y ahora tiene 65 o sea hay 20 kilos con los que no estás casado por lo menos en vez de estar buscando en vez de estar buscando cómo ser feliz con esa mujer mira te tengo este atajo estoy mira cerquita la tienes el demonio es el es el es el gran estafador a base de atajos el pecado original fue la oferta de un atajo varias veces en otros encuentros y predicaciones he destacado el hecho de que lo que el demonio le dijo a Eva era verdad era verdad ¿qué le dijo el demonio a Eva? seréis como dioses eso es verdad léete la primera carta de Pedro que dice hechos partícipes de la naturaleza divina dice San Pedro hechos partícipes de la naturaleza divina y de que hablan los padres de la iglesia los padres orientales de la iglesia de que hablan continuamente la deificación por eso alguno de ellos dice y si me atrevo a decirlo hasta ser hechos dioses por supuesto que eso es lo que Dios quiere con nosotros por supuesto que lo que Dios quiere es nuestra cristificación y nuestra deificación por supuesto que lo que Él quiere es una comunión con el Padre el Hijo y el Espíritu como dice la primera carta de Juan capítulo primero por supuesto que eso es lo que Dios quiere pero a través de que camino a través del camino de la virtud de la renuncia de la oración de la cruz del morir a nosotros mismos del clamar la gracia del Espíritu por supuesto que lo que Dios quiere es nuestra deificación pero que fue lo que le dijo la serpiente a Eva mira para la deificación tú nada más agarra esta fruta no sabemos si era una manzana o un paraguayo o que era agarra esta fruta cómela y ya con eso ya ves es el atajo entonces la idolatría que es la idolatría es el engaño de un atajo que no existe y por eso la Biblia llama al demonio el mentiroso desde el principio porque el demonio es el vendedor de los atajos que no existen mi abuelo materno comerciante y como buen comerciante desconfiado no cayó en la trampa de un cierto estafador que hace años 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 llegó a mi país este estafador empezó a vender automóviles o como llamáis aquí coches coches por catálogo es decir no tienes que ir a la agencia no tienes que nada de eso sino que tú sobre papeles ahí el hombre te visita en la casa te muestra cuál es el carro o sea no había internet si hubiera habido internet hubiera sido comprar un carro con un clic mira aquí está el carro el coche y entonces pues lo compras y ya está y aquí te llega tu coche a la casa el problema es que el coche nunca llegaba entonces este hombre vivía recogiendo cuotas iniciales y con lo que la gente le daba de cuotas iniciales más trámite y papeles y no sé qué historias robaba y robaba ese es el caso típico del demonio mira te voy a facilitar las cosas cómete esta manzana cómete esta fruta y ya ya está lo que le daba risa a mi abuelo de ese estafador es que este hombre este ladrón siempre empezaba su conversación diciendo mira estos son carros carros se utiliza la palabra allá en Colombia lo que aquí llama iscoche estos son carros nunca vistos y efectivamente nunca se vieron en eso en eso dijo la verdad eran realmente carros nunca vistos entonces el tentador externo siempre nos está ofreciendo atajos siempre nos está presentando atajos en vez del esfuerzo el atajo en vez del crecimiento el atajo en vez de la penitencia el atajo en vez del arrepentimiento el atajo ya está no tienes que arrepentirte simplemente reinventate ese es el verbo que les fascina ahora me reinventé que para mi me suena como me reinventé me reinventé entonces la gente vive reinventándose no tienen que arrepentirse de nada el demonio promete un camino sin arrepentimiento hubo una época en que los monasterios de clausura en varios sitios de la santa iglesia católica empezaron a contaminarse con un atajo sumamente atractivo porque como el demonio es ángel un ángel caído pero es un ángel la astucia del demonio hay Jesús que nos cubra con su santísima sangre la astucia del demonio no se para frente a nada 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 igual ataca a una monja de clausura un ermitaño un padre de familia un sacerdote al que sea no dejará de atacar no sabe hacer otra cosa entonces hubo una plaga terrible que se metió en los monasterios de clausura de esto estuvimos hablando y tú me estabas aclarando el nombre de ese documento ¿cuál es el documento el grueso este que habla sobre la oración? ¿ah? el de Jesucristo fuente de agua viva algo así se llama tenemos que buscar bien ese nombre porque ese documento es muy importante ese documento ¿de qué habla? de que en muchos monasterios tendría que ser un número significativo para que interviniera la Santa Sede las monjas sobre todo monjas y también algunos monjes empezaron a acudir a algunos métodos de meditación supuestamente para elevar la calidad de su vida espiritual entonces monjas haciendo yoga lo que prueba que hay más flexibilidad en las monjas de lo que se cree les da el cuerpo para hacer yoga monjas haciendo yoga monjas haciendo meditación trascendental monjas haciendo budismo zen monjas haciéndose las bobas es decir había de todo estas meditaciones esto era pura nueva era pura nueva era y eso se entró a los monasterios ¿por qué? porque es un atajo es un atajo ¿en qué consiste ese atajo? expliquémoslo brevemente porque el tiempo se va acabando ¿en qué consiste ese atajo? además no es nuestro tema principal esta vez ¿el atajo cuál es? el atajo es identificar el crecimiento espiritual con los estados cerebrales por favor atención a esa expresión y yo quiero que todos pero especialmente mis queridas jóvenes aquí tomen nota de eso porque esa ola va a volver eso va a volver a atacar la confusión entre crecimiento espiritual y estados cerebrales estados cerebrales ¿qué quiere decir? ¿qué es lo que logra la meditación trascendental cuando lo logra? ¿y qué es lo que logra desde el punto de vista fisiológico neurológico ¿qué es lo que logra la meditación zen? ¿y qué es lo que logra el yoga? ¿qué es lo que logra fisiológicamente? lo que logra es estabilizar las ondas cerebrales y cuando se da una estabilidad en las ondas cerebrales hay una especie de sensación de enajenamiento hay una especie de sensación de ser uno liviano no importa qué tan obeso esté es una sensación de ser liviano es una sensación como de salir del cuerpo como de unirse al universo pero es un estado cerebral cuando estando despierto tú logras que tu cerebro tenga esa experiencia realmente tú sientes como si estuvieras flotando sientes que te haces uno con el universo eso es lo que promete el budismo zen eso es lo que promete el yoga y es muy fácil creer que eso es crecimiento espiritual muy fácil pero eso mismo se puede producir de otras maneras por ejemplo si tú empiezas a respirar una atmósfera empobrecida en oxígeno rica en dióxido de carbono no monóxido cuidado que te mueres rica en dióxido de carbono y más bien pobre en oxígeno si tú te quedas un rato en esa atmósfera la baja de oxígeno en el cerebro produce una sensación semejante como de ausencia como de flotar incluso de tener experiencias puedes tener apariciones puedes tener alucinaciones entonces toda esa metodología de oraciones y de meditaciones tipo Zen lo que hacen es cambiar la unión con Cristo Jesús el amor de mi alma el que es la razón de que yo esté en el monasterio cambiar la unión con Cristo Jesús por un juego de oxígenos y serotoninas y armonías de ondas cerebrales yo no vine al monasterio para tener juegos de ondas cerebrales yo vine al monasterio para ser para Cristo y para morir en Cristo y para Cristo a eso vine pero el demonio que es muy astuto entonces hace siempre una trampa tú ya sabes meditar ¿cuánto tiempo llevas de monja? pues a ver contando desde Moisés ¿cuánto tiempo llevas de monja? mucho tiempo dejémoslo por ahí mucho tiempo y tú crees que has llegado a esa vida espiritual y a esa vida mística que tú querías ¿te acuerdas que tú querías esa vida mística? siempre el demonio funciona con la codicia ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que qué es lo que ansías tener? y cuando ya él descubre qué es lo que ansías tener entonces te busca el atajo y cuando te busca el atajo te lleva por camino de desobediencia esa es siempre la estrategia entonces llevas muchos muchos años de monja muchos años y ya crees que has alcanzado el nivel espiritual eso que tú esperabas o cuando vas a empezar a ser contemplativa no se supone que tú eres contemplativa ¿a qué hora va a empezar la contemplación me siento por aquí a ver a qué hora te vuelves contemplativa bueno la verdad es que así que se diga contemplativa contemplativa bruto lo contemplativa que soy pues no hasta ya no o sea que no eres así una buena contemplativa no eres pues no no realmente no entre las peleas con la priora y con la portera no ha habido manera de ser contemplativa no dejan no dejan esta gente aquí no deja pero si te gustaría ser contemplativa si quisiera ser una gran contemplativa pues si si quisiera todo se me ha quedado en libros que Teresa del niño Jesús sentía que la otra volaba que la otra veía que la otra escuchaba y yo lo único que escucho es la campana y eso que ya casi no es lo único que escucho la única visión es la televisión entonces quisiera ser contemplativa tener una verdadera experiencia de crecimiento mira hay unos cursos unos cursos de enneagrama que te van a llevar al conocimiento de ti misma hay unos cursos hay unos cursos de meditación es una cosa neutra eso no va en contra de tu religión eso los da el Maharashi y el Maharashi da ese curso para mira hasta hay ateos hasta hay ateos es un método neutro eso no va en contra de tus creencias y entonces empezaron las monjas a practicar nueva era por eso tuvo que intervenir el Vaticano esa palabra la vamos a seguir encontrando la estrategia del demonio te resumo la estrategia del demonio en los cinco pasos los cinco pasos extraídos de los escritos de Santa Catalina de Siena doctora de la iglesia entonces ¿cuáles son los cinco pasos del ataque al demonio? primero exacerbar en ti una codicia esa codicia puede ser quiero placer eso es algo muy sensual o puede ser quiero ser contemplativa lo que al demonio le interesa es que tú tengas una codicia una codicia con la única codicia con la que no puede el demonio es la de Juan Bautista que yo disminuya y que Cristo crezca con esa con esa no puede con esa no puede que María Santísima lo dijo de otra manera ¿no? aquí está la esclava del Señor no tengo otra codicia que servir a Dios con todo mi ser con esa no puede pero casi cualquier otra cosa que le digas ya se trate de conocimiento de dinero de amistades de placeres incluso de cosas espirituales incluso de cosas espirituales incluso de milagros acuérdate que los magos estos del faraón repetían muchas de las cosas que hacía Moisés las tres primeras plagas o las cuatro primeras las pudieron repetir ya de ahí en adelante ya no pudieron más pero eso demuestra que realmente hay gran astucia y hay gran poder en el enemigo entonces lo primero es despertarte una codicia lo segundo es ofrecerte un atajo mira en vez de entrar ¿cuántas veces te has leído? ¿qué has leído tú? a ver hablemos de tu vida espiritual ¿qué has leído tú? bueno yo he leído ¿qué he leído yo? he leído algo de Santa Teresa he leído de Santa Teresita una vez intenté leer a Enrique Zeus y no entendí nada o sea he intentado leer varias cosas bueno bien o sea no ha sacado nada de eso o sea el tal castillo interior a ti se te derrumbó el castillo interior no te funcionó y las moradas se te volvieron verdes entonces no no hubo modo eso no funcionó para ti yo te tengo el método el demonio siempre se presenta como el método el maestro del método el maestro del cómo yo te llevo allá yo voy a hacer que tú lo tengas yo voy a hacer que tú lo logres ese es el segundo paso el tercer paso en el ataque del demonio se llama la gran mentira ¿cuál es la gran mentira? la gran mentira es bueno bueno Nelson pero hay que escoger hay que escoger Nelson ¿vas a ser obediente o vas a lograr lo tuyo? ¿vas a ser obediente o vas a ser feliz? escoge por supuesto que es una mentira porque la verdad es que la plena felicidad está en la obediencia y la plena obediencia lleva a la felicidad están unidas en el plan de Dios pero ahí es donde el demonio mete su machetazo mete su puñalada mete su hacha y dice escoge o vas a ser obediente o vas a ser feliz eso se llama el enunciado de la gran mentira por supuesto ya ahí queda consumado el pecado eso fue lo que le pasó a Eva y detrás de ella a Adán recuerden ustedes que era mucho más fuerte Eva que Adán porque a Eva para engañarla hubo que usar un ángel en cambio para engañar a Adán bastó una mujer o sea que era mucho más fuerte en la Biblia es mucho más fuerte Eva que Adán eso está clarísimo entonces primer paso no se le pierdan los pasos primer paso es exacerbar una codicia la única con la que no puede él es con la de la Virgen que es la misma de Juan Bautista no puede no puede eso hace rechinar de ira a Satanás eso de María de que aquí está la esclava del Señor hágase ni uy eso es terrible terrible para él porque ahí no puede nada con ese tipo de anhelo cuando el corazón está con María cuando el corazón está como María no puede no puede hacer nada es poderosísimo el nombre la invocación de la Santísima Virgen es poderosísima contra el enemigo entonces primero exacerbar una codicia segundo el maestro de los atajos yo te llevo allá yo te tengo esta propuesta tercero el enunciado de la gran mentira tienes que escoger entre si vas a seguir con ese Dios tan aburrido tan exigente con ese camino tan penoso con esa cuesta tan empinada con esa puerta tan estrecha con esa cruz tan agobiante escoges y vas a seguir por ahí o más bien vas a seguir el camino de la felicidad en el momento en el que se escoge mal ya se consumó el pecado cuarto paso el cuarto paso es quitarle toda importancia al pecado es decir anestesiar la conciencia de esto habla muy elocuentemente nuestra amiga de Siena el modo como el enemigo anestesia la conciencia no es grave mira en realidad todos lo hacen en realidad que haces tú perdiendo el tiempo en esto fíjate que antes no estabas logrando nada ahora si estás logrando algo entonces el cuarto paso es anestesiar la conciencia que nada me parezca grave y que siga la vida y que siga la vida y que siga la vida pero la vida acaba en un borde no ese borde se llama la muerte según dice la doctora de Siena cuando la persona llega al borde le quita la venda y le dice mira como traicionaste a Dios y ya no hay nada que hacer ahora serás mío para siempre es decir el llamado a la desesperación de modo que la persona llegando a ese momento y contemplando en un instante la infinita gravedad de sus pecados diga me equivoqué lo perdí todo estoy condenado como bien enseña Benedicto no es Dios el que empuja a la gente al infierno es la persona si es el caso la que se arroja a ese a esa situación entonces esos son los cinco pasos en el ataque al demonio exacerbar una codicia luego presentar un método entre entre paréntesis atajo luego plantar la gran mentira luego anestesiar la conciencia y luego llamar a la desesperación defenderse del faraón no era fácil pero era mucho más sencillo que defenderse del faraón invisible del enemigo del demonio de qué manera atacó el demonio a los israelitas cuando llegaron a la tierra prometida ya hemos explicado que los israelitas en la tierra prometida buscaban lo mismo que todo ser humano busca siempre tres palabras seguridad prosperidad y fecundidad y que era lo que ofrecía la religión de Baal seguridad con los encantos y los hechizos prosperidad con las brujerías y las invocaciones a los dioses antiquísimos de esa tierra y fecundidad a través de ritos que en algunas ocasiones incluían oye esto incluían el recurso a la sexualidad porque muchos de los de las sacerdotisas había muchas sacerdotisas de Baal eran también prostitutas sagradas si ese nombre cabe o el nombre que tenga y había también prostitutos que los llamaban hieródulos de manera que los sacerdotes y las sacerdotisas de Baal tenían sexo con los que cultivaban ese tipo de prácticas entonces el demonio ofreciendo atajos entonces terminemos nuestra charla ¿qué fue lo que faltó a la Pascua de Moisés? pues faltó que se volvió un punto en el pasado ¿por qué? por causas internas y causas externas ¿cuáles son las causas internas? que el conocimiento derivado de los sentidos está diseñado en nuestro cerebro mismo para volverse paisaje y lo que veo siempre ya no lo veo más así como se oye es decir todo se me va desapareciendo todo lo doy por descontado pierdo la capacidad de asombro la capacidad de gratitud y por consiguiente la capacidad de encuentro esa es la causa interna y la causa externa ¿cuál es? que el demonio hace de las suyas de un modo más o menos directo o sea no nos vamos a obsesionar con el diablo en esto pero que ataca ataca entonces ¿cómo ataca? pues los cinco pasos que ya dijimos exacerbar la codicia después el segundo ¿cuál era? ¿cuál era el segundo? presentar un atajo el tercero es plantar la gran mentira es decir déjate estar sirviendo a ese Dios escoges y al fin vas a ser obediente o vas a ser feliz y eso es la lo que dicen muchos curas al dejar el sacerdocio dicen eso no yo no me sentía realizado yo también tengo derecho a ser feliz es muy triste ustedes no no se imaginan lo que a mí me duele cuando tengo noticias de un sacerdote que ha faltado en su vocación a mí me duele muchísimo porque claro yo a estas alturas lo que veo es que el maldito hizo de las suyas es decir plantó su mentira y se salió sacó ese premio ¿no? entonces que si vas a ser ¿cómo es? si vas a ser obediente vas a ser feliz esa es la gran mentira a partir de ahí anestesiar la conciencia esto no es grave aquí no pasa nada y luego en el último momento según enseña esta señora santa de Siena quitar la venda para llevar a la desesperación esa es la estrategia al demonio ¿cómo le sucedió eso a los israelitas? a través del culto de los baales eso fue lo que le sucedió y ese culto de los baales era como una red pesada pesada que Israel no terminaba de quitarse no lograban no lograban quitarse una y otra vez recaían en el culto a los baales una y otra vez recaían en buscar seguridad prosperidad y fecundidad a base de idolatría y hasta ahí vamos en este momento pero ya se va viendo que la pascua de Moisés era insuficiente y ya vamos entendiendo porque los grandes profetas como un Jeremías o un Ezequiel dicen viene otra alianza es decir la alianza esa que conocimos no funciona no es suficiente necesitamos una nueva alianza y Ezequiel va a decir necesitamos un nuevo corazón necesitamos un nuevo corazón las cosas no son suficientes como están necesitamos una nueva alianza necesitamos un nuevo corazón gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 y al Espíritu Santo